Hola, hola, muy buenas tardes, saludándoles de las instalaciones de Magnetic en el 107.1 de FM y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosí no de Ciencia y Tecnología, y les saludo a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Yo soy Edgar Jiménez y le pido que en todo momento sigamos atendiendo al comunicado de las autoridades para no irnos este lunes como estadounidense en el Black Friday. O sea, aguas, no nos alborotemos en que ya si en determinado lugar, restaurante, bar, antro, ya dijeron, ahora sí ya vamos a estar abiertos, tengamos mesura, tengamos todos los cuidados y no salir despavoridos a la calle. Yo sé que ha sido un reto dificilísimo para muchos, pero también hay que valorar a aquellos que, bueno, pues, han contado todo este tiempo con la salud y con el tiempo hasta de convivencia, por qué no de conocerse en familia, que luego hemos perdido mucho esa parte de valores. Y en función a ello, pues, el día de hoy estamos hablando precisamente de lo que serán las otras pandemias, quédese con nosotros, va a estar muy muy interesante. Nuestro aplauso y reconocimiento a todo ese ejército de la salud que sigue saliendo a pesar de las adversidades de todo tipo que han enfrentado, de verdad, hay que apoyarlos, respetarlos y cuidarlos. Hoy tendremos un programón, créame usted, hoy hablaremos de las otras pandemias. Yo le decía, para ello tendremos un enlace hasta Panamá, con el licenciado Arón Alexander, jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de Competencia. Esto es lo que sería el aparejo con aquí en México, lo que es la Profeco, también una instancia muy muy importante que también ha enfrentado retos importantes durante la pandemia. Y la segunda parte del programa, déjeme decirle, tendremos al doctor Martín Fragoso Miranda, con tres diferentes doctorados en derecho y él es coordinador de asesores de la Coordinación General de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Imagínese usted, digo, los índices que tiene de delincuencia el Estado de México. Pues bueno, precisamente él como experto, como un académico consolidado por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues nos hablará de todo este contexto, esta pandemia, esta segunda pandemia en la oleada de violencia que tenemos que estar al pendiente de todo lo que pueda estar sucediendo. Le recuerdo que nos puede escuchar vía internet en www.magneticafm.com. Llámenos, estamos completamente en vivo al 441-28-8384. Escríbanos a través del Facebook, Magnética FM, XHAWD107.1 MHz, juvenilmente clásica, ya lo sabe. Como siempre, saludo a todos los que nos escuchan en Dolores Hidalgo, Guanajuato, la cuna de la independencia, y quiero felicitar hoy por su cumpleaños a un joven brillante, que esperemos sea un impulsor del conocimiento y la cultura en un futuro. Muchas felicidades, y me refiero a Marcelo Rueda Nájera, que la pases muy muy bien, mi querido Marcelo. Y bueno, quiero, sin más, darle la la bienvenida al licenciado Aarón Alexander a Coposit Radio. Estimado Aarón, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Edgar? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de participar en tu programa. Hombre, un gusto tenerte en el programa, y bueno, yo creo que es importante que arranquemos contextualizando en este sentido, ya decía, la la autoridad en la cual formas parte en el gobierno, en la República de Canadá, pero más así, ¿qué es lo que hace la ACODECO en Panamá, y lo que se hace desde la Oficina de Cooperación Técnica Internacional? Sí, bueno, tal como tú mencionaste, que la ACODECO viene siendo, como la Profeco, de allá ustedes en México. Pero nosotros tenemos como un mix, porque también vemos temas como si fuera la COPEF, porque vemos lo que es protección al consumidor por un lado, y por otro lado también vemos competencias. Vemos las dos en una. Entonces, hay un comité asesor de directores de competencia y de director también de protección al consumidor, que a su vez le rinden a un administrador. Así que básicamente, y bueno, mi persona es jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, y nosotros estamos muy al tanto de todas las estrategias y las medidas que estamos haciendo aquí en Panamá y viendo también las experiencias de otros países, a razón de que nosotros podamos ir, como esto es algo que es nuevo para todo el mundo, estamos buscando las mejores estrategias y mejores resultados de países vecinos, o a bien países en el mundo, para así poder nosotros aplicarla de manera efectiva, o también nosotros aportarle a otros países. Claro, y que en este sentido, parte de la agenda pública inmediata, mediática, pues tenemos días en los que se está hablando precisamente de otras pandemias, ¿no? Es decir, fenómenos económicos, sociales y culturales, y como bien tú dices, se añade el ingrediente de competencia, de competitividad económica, y que bueno, en ese sentido, ¿cuál es el estatus actual de la economía en Panamá precisamente? Dado que se ha hablado que tuvimos, bueno, hubo un trimestre de crecimiento en algunas economías, pero estamos hablando de marzo, creo que va a ser un reflejo muy polarizado, más bien, acabando el trimestre dado que fue cuando entramos en cuarentena. ¿Cuál es ese estatus económico ahorita en Panamá? Bueno, en Panamá ha golpeado, ha impactado en algunos sectores más que en otros, por ejemplo, decir Panamá es decir Canal de Panamá. Por ejemplo, en el Canal de Panamá hemos tenido una disminución de un barco, un tránsito de barco al día. O sea, nosotros usualmente experimentamos que pasen treinta y cinco barcos al día. En este momento está pasando treinta y cuatro. O sea, que no se ve tampoco una afectación muy grande, pero sí estamos haciendo todos los esfuerzos para que cada barco que vaya pasando, poder nosotros tener todas las medidas que indica el Ministerio de Salud de Panamá. Así que hemos redoblado esfuerzos en esa vía. También tuvimos también la posibilidad al inicio de la pandemia de poder manejar algunos temas para poder que pasara un crucero por el Canal de Panamá porque tenía muchas personas infectadas. Así que nosotros ofrecimos el Canal de Panamá para que este barco pasase y llegase al otro lado de Estados Unidos y así puede atender a todas esas personas. Sin embargo, se dio un fenómeno importante cuando esto inició. Nosotros, aquí en Panamá, como en muchos otros fuertes del mundo hemos visto, de que algunas personas fueron de manera como una hipnosis colectiva a comprar muchísimos estrellas relacionados con temas de limpieza, desinfección, del hogar, papeles higiénicos que nunca hemos visto la relación que existe, pero aquí en Panamá también se dio este fenómeno. Entonces, nosotros como autoridad, teníamos que ver primero la respuesta de los consumidores y de esa forma nosotros tomamos algunas medidas, hicimos algunas recomendaciones al Ministerio de Comercio e Industria y también a Presidencia a razón de hacer, por ejemplo, poner un margen de venta máximo de ganancia a algunos productos. O sea, son 11 productos en total. Ahí está incluida la gel alcoholada, algunos desinfectantes, algunas mascarillas, en donde no puedes vendernos por más del 23%. Entonces tú me preguntarás, ¿pero regularon el precio? No, regularon, regulamos fue el porcentaje de ganancia. Ya. Entonces, de esa forma, ajá, y también nosotros por redes sociales pasábamos muchísima información para que los comercios no le vendieran más de, o sea, una cantidad específica a cada consumidor. ¿Me explico? Y de esa forma autorregular el mercado. Así que de esa forma no, o sea, digamos que en una semana pudo haber en algunas áreas de Panamá algún desabastecimiento en alguna, en alguno de estos insumos, pero, este, rápidamente pudimos ajustarnos y se pudo, se pudo estabilizar lo que es el mercado. Fíjate, esto. Ah, también se quería mencionar. Sí. Hubieron, se dispararon algunos precios también, pero ¿sabes cómo, cómo lo detectamos? Ajá. Básicamente eran personas mediante una economía informal. ¿Qué hacían? Ya. Muchas personas, con el tema de las redes sociales, iban y compraban muchísimas cosas antes de que se quisieran armar esto. Claro. Y entonces ellos, ellos se acaparaban de esos insumos. Entonces ellos los vendían en internet a precios más caros. Ya, y generaron obviamente una especulación de compra, que eso pues estamos hablando obviamente de, de, pues aprovecharse precisamente de las cuestiones del entorno del mercado. Y que bueno, en ese sentido ha habido alguna cuestión de penalización en el entendido también de que hay una cuestión de que se debe de cuidar en materia sanitaria, pues si alguien que está cometiendo un ilícito, la detención, ¿cómo es este procedimiento? Ustedes hasta, hasta qué punto, hasta qué punto llegan como a Codeco en términos de sancionar aquellas instancias o también personas que están en el comercio informal, pues para que detengan esas, esas prácticas, ¿no? Claro, mira, nosotros tenemos una página de internet en donde, bueno, también contamos con un, con un WhatsApp en donde las personas, digamos que los consumidores se vuelven como que las personas que están más vigilantes de ellos. Entonces ellos nos, nos envían estas anomalías que ven y nosotros de manera inmediata procedemos con la investigación. Ya. Ok, nosotros actualmente hemos multado a algunos comercios hasta con cuatro mil, hasta con cuatro mil dólares. Wow. Porque, ah, exacto, porque han violado el, este, los, los temas de los márgenes. Entonces, todos los días, permanentemente, nosotros monitoreamos, monitoreamos el mercado. ¿De qué forma? Salimos con una avanzada de funcionarios, pero que están cuidados, te digo que de arriba a abajo, como si fueran de la NASA, para cuidarnos, tú sabes, ¿no? Claro. Entonces ellos van a ver si hay algún, si hay algún acaparamiento, piden ver las bodegas, revisan los precios de los insumos, piden facturas para ver si la compró al precio en lo cual está por debajo del 23% que está normado. O sea, nosotros no hemos parado de trabajar a pesar de que casi el, puedo decir, el 70% de la oficina está en casa trabajando desde teletrabajo como mi persona. Pero hay un grupo que sí está en base y sale todos los días a recopilar de esta información y nosotros esa información la vamos haciendo pública de una vez y así nosotros poder ir tomando las mejores estrategias. Perfectísimo. Vamos con, seguimos contigo, mi estimado Aarón. Estamos hablando con el licenciado Aarón Alexander desde desde la República de Panamá de ACODECO de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional. Regresamos con él después de la música y esto es de Redbone con Come and Get Your Love. Volvemos. Gracias que nos sintoniza aquí en Composite Radio por Magnética Juvenilmente Clásica y estamos platicando con el licenciado Aarón Alexander de ACODECO de la República de Panamá. Él es el director de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional que ya le decía es un poquito la institución análoga en la República de Panamá como lo que es Profeco aquí en México. Y bueno, mi estimado Aarón, ya venimos platicando pues de toda esta dinámica. Me pareció interesantísimo el dato este de que nada más dejaron pasar por el canal de Panamá, pues bueno, este crucero que obviamente pues no se detuvo ahí, pero también preguntarte, digo, esta capacidad que tuvieron que hacer o de reconversión en términos de checar las cuestiones sanitarias y aún así pues nada más se les redujo el tránsito de un solo barco al 10, es decir, de 35 bajaron a 34. ¿Cambiaron esta dinámica de pase? ¿Cómo fue para que no les afectara ante que debieron de haber implementado cuestiones sanitarias también ahí? Sí, bueno, este al parecer el comercio mundial no se ha afectado en la medida de que igualmente los países siguen demandando algunos productos de de alimento y demás, así que por un lado han disminuido por ejemplo la de vehículos y muchos otros, pero por otro lado hay alguna una parte de China sigue este que uno de los máximos digamos que abanderamiento de naves que pasan por por Panamá y también en Estados Unidos que es el número uno, así que son economías que son tan fuertes que 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 han sido golpeadas sin lugar a dudas en muchos sectores, pero hay otros que se han fortalecido y que han generado una merma digamos que mínima en lo que en cuanto a lo que es la el pase de de los buques barcos aquí por el canal de Panamá. Ya eso eso lo hace muy muy interesante y bueno también preguntarte en en materia de la competencia de de ACODECO que que sería el Profeco aquí en México. ¿Cómo cómo va a cambiar para ustedes la dinámica de lo que es la la vigilancia de la competencia económica? Vamos, ahora sí que 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 les que les está dejando de aprendizaje para desarrollar las actividades de competencia que tiene la ACODECO ahí en Panamá. ¿Qué va qué qué va a cambiar ahora que que se renueve pues ya de alguna manera presencial pues la dinámica económica en cada uno de los países? Bueno mira que va a ser algo que en ambas días eh va a ser bien es como un reto que tenemos nosotros. Sí, 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 en este tres eh a partir del mes de abril se lanzó una ley en donde se van a virtualizar todos los procesos públicos en Panamá. Ya. Entonces aquí en Panamá eh nosotros eh por ejemplo en ACODECO sí había había algunas formas en las cuales la gente se apersonaba. Entonces nosotros tenemos que debido a esta ley vamos a tener que a la fuerza eh modernizarlo en ese sentido y buscando por un lado ser más eficiente a utilizando en las tecnologías y por otro lado también tratando de evitar este ese ese contacto físico pues entre personas. Así que de esa manera nosotros vamos de manera en la distancia de manera remota poder por ejemplo los descargos de los consumidores y todo esto va a ser por la vía electrónica. Entonces vamos a tener que también hacer campañas fuertes para que las personas sepan de que tiene esa vía y no se apersonen a la ACODECO. Aunque igualmente pueden hacerlo. Pero nosotros hemos creado todo todo un escenario para que ahora los consumidores vayan exclusivamente por esa vía y también las empresas. Claro y que en este sentido pues yo creo que hacia dónde giramos todos ¿No? Tendemos a la virtualización de todo lo que son los procedimientos ahorita con la educación y bueno también yo quisiera preguntarte porque bueno aquí en México en los distintos estados el sentir es distinto y como siempre dicen hay que poner la vida ante todo sin embargo desafortunadamente hay quienes mi estimado Aaron dicen que que es mucho peor la pérdida económica que la pérdida de vidas lo cual pues bueno yo no estoy de todo de acuerdo hasta que la pandemia se normalice ¿Cuál es este sentir allá en Panamá con respecto a decir pues ni hablar ahora sí que que quizás se tengan que morir los que tengan que morir que que se me hace muy muy lamentable quienes he escuchado decir eso que que ¿Cuál es el fenómeno social que prevalece en Panamá en este sentido? Sí sin duda es algo bien delicado y y es un tema de que de que que bueno por economía muy mala también puede morir muchas personas pero bueno acá en Panamá hemos aplicado lo que es una cuarentena bien estricta pero bien bien estricta imagínate te pongo el caso que aquí en Panamá hasta el lunes bueno lunes ya se abre segundo bloque porque son varios bloques de apertura ya estamos haciendo una apertura gradual así es pero por ponerte un ejemplo aquí en Panamá nosotros nos fuimos pero tan radicales con el tema del confinamiento que nosotros no podemos salir sino que los los lunes los miércoles los viernes pueden salir únicamente las mujeres. Ok. Oye eso y los hombres solamente pueden salir los martes y los jueves y el domingo es cuarentena para todo el país entonces no no porque sea lunes la cualquiera todas las mujeres pueden salir no depende de la terminación de tu cédula de tu cédula de tu cád registered personal. Estricto. Los que los que terminan con uno tuvo que por ejemplo pueden salir digamos que de ocho de la mañana a diez de la mañana. Ok. Los que terminan en dos salen de diez de la mañana y así, así que te puedes imaginar ahora el lunes se abre el compás para que algunos sectores de la economía vayan eh digamos que habilitándose abriendo poco a poco a poco pero todo esto es importante mencionar que esto se hace con una comisión que existe aquí en Panamá de salud en donde hay una comisión técnica que hay doctores, hay una comisión económica en donde está el ministro de economía de Panamá y también en donde está el presidente de la república y entre todos de seguridad también, entre todos toman decisiones pero todo tiene que ver con la parte científica ok, ellos dependiendo del RT, de cómo está el contagio en Panamá, ellos tienen digamos que la forma o la fórmula de poder decirle ya que los resultados están de esta forma, de contagios nosotros podemos ir abriendo de esta manera paulatina, gracias a Dios te comento que nosotros aquí en Panamá no ha habido una explosión por ejemplo en cuidados intensivos o sea, los hospitales, gracias a Dios, no han llegado a full capacidad todavía hay una capacidad ociosa para los nuevos personas que se vayan a contagiar así que hasta el momento hemos sabido manejarlo sin embargo cuando te pones a ver las estadísticas puede que Panamá sea el país que más contagiados pueda tener en el área pero es porque aquí en Panamá el presidente con el ministro de salud determinó que nosotros teníamos que tener la mayor cantidad de pruebas que se hicieran entonces tenemos una cantidad de pruebas muy alta y cuando te pones a ver la cantidad de personas contagias también vas a ver que hay una cantidad bien alta pero cuando divide entre la población total te va a salir que en Panamá se están haciendo los esfuerzos de manera correcta esto debe de ponerse sobre el escritorio en decir no porque tenga números altos quiere decir que sea malo sino más bien habla del grado de precisión que buscaron para dimensionar obviamente la pandemia y los contagios y esto es muy favorecedor porque esto les va a dar obviamente una plataforma en un dado caso en el reinicio de las actividades por si llega a haber una segunda oleada pues ya ustedes tienen plenamente identificado el muestreo y el tamaño de lo que tienen que combatir a través de los servicios de salud y la vigilancia también económica ¿cierto? Exactamente me parece fabuloso y también yo quisiera preguntarte si bien no forma parte de la competencia de la Codeco pero creo que de todas maneras ha impactado impacta socialmente y económicamente y de alguna manera bueno pues ustedes si están al tanto de eso porque estamos hablando que cuando se detiene la educación todo sistema educativo en cualquier país pues obviamente en la economía se ve afectado porque estamos hablando del transporte público estamos hablando del consumo de bienes estamos hablando de gran cantidad de servicios que se dejan de consumir debido a la falta del sistema educativo presencial ¿qué está sucediendo? ¿cómo van a reanudar actividades en el plano educativo allá en Panamá? Bueno mira que casualmente mi persona está en la comisión entre el BEDUCA que es el Ministerio de Educación también entre también los directores de colegios de Panamá y también la asociación de padres de familia ¿qué sucede? cuando arrancó esto había muchos colegios que no tenían la infraestructura para poder darle educación a los niños ¿ok? habían algunos que sí que tenían todas las plataformas tecnológicas para hacerlo habían otras que no entonces hubo ¿qué te digo? se tuvieron que preparar esos colegios entonces el Ministerio de Educación dijo yo voy a hacer la evaluación a ver si de manera científica ustedes están educando a todos estos sectores de la economía entonces se evaluaron todas las escuelas una por una y entonces posteriormente ¿qué sucede? los contratos que hicieron esos padres de familia con la escuela era un contrato de presencia física no virtual entonces ahí entraba la Codeco en la parte de los contratos entonces la postura de la Codeco es que como el contrato ya no es igual debe haber un descuento hacia los padres de familia porque en los colegios se están ahorrando muchas cosas porque los estudiantes no están yendo a las aulas escolares entonces se formaron múltiples comisiones en las cuales mi persona tuvo que participar entonces por teleconferencia se reunía por ejemplo la escuela del colegio México por ejemplo nos llamaban entonces estaba de manera el videollamada estaba el director de la escuela estaba el representante de los padres de familia estaba también el meduca que es el ministerio de educación y estaba mi persona en ese caso que éramos 11 personas que veía el tema de la Codeco entonces ellos tenían que hacer una conciliación allí entonces al final determinaban entre ellos qué descuento le iban a dar a las escuelas y al final decía bueno esta escuela se va a dar un descuento del 25% y ellos decían estamos de acuerdo había otros colegios en donde era mayor el descuento y así pero el resto de los colegios que no pudieron adecuarse a la tecnología están a la espera de que el ministerio de educación determine cuando ellos ya pueden regresar a las escuelas esa parte me preocupa y es muy delicada porque es el resto de los colegios exactamente y bueno mi estimado de veras que ha sido interesantísimo todo todo lo que nos has compartido yo creo muchas cosas que debemos de emular acá en México y sin más pues bueno mi estimado de veras muchísimas gracias mucho éxito muchas bendiciones y salud allá en Panamá a toda la gran comunidad latinoamericana te mando un fuerte abrazo desde San Luis Potosí México gracias a ti y un abrazo a todos los hermanos mexicanos muchísimas gracias mi estimado Aarón y vámonos con más música esto es de Rupert Holmes con Skate volvemos estamos entrando a la segunda parte de Composite Radio y a quienes se van sintonizando les mando un gran saludo gracias a quienes nos escriben a través del Facebook a José Luis de Alba Sosa Antonio Musicólogo un gran saludo y yo le quiero dar una importante noticia que bueno ahorita tiempo de la Ciudad de México a las 3.30 de la tarde será el lanzamiento en vivo del primer viaje tripulado de la empresa SpaceX de este personaje Elon Musk que bueno muchos lo han comparado como el Da Vinci muchos lo han comparado como un verdadero loco pero bueno finalmente es una persona que en materia de innovación tecnológica y desarrollo científico pues bueno ha dado un aporte importantísimo desde la iniciativa privada y bueno yo le quiero comentar este está programada ahorita a tiempo de Florida el lanzamiento del Crew Dragon la nave desarrollada por SpaceX va a salir desde el Centro Espacial Kennedy en Florida en la instalación es obviamente de la Administración Nacional de Aeronáutica y del espacio mejor conocida por todo el mundo como la NASA esto va a ser a las 3.30 de la tarde tiempo de la Ciudad de México así que quédese en Composite Radio y ya continúe en magnética pero a la par también vaya viendo pues los distintos medios de lo que será pues este momento histórico finalmente para la humanidad debido a esta nueva gran carrera aeroespacial la carrera espacial que estamos viviendo en esta época tras muchos años y sobre todo en México que se detuvo por distintas circunstancias y que bueno en este sentido yo ya le venía diciendo desde el principio del programa este programa fue las otras pandemias platicamos con el licenciado Aarón Alexander desde la República hermana de Panamá ya nos hablaba de todo el contexto económico pero es momento de entrar a otra que de verdad debe estar en la primera fila sobre todo por la cuestión de los feminicidios sobre todo por la cuestión de las agresiones que creo ha habido también de sobremanera y injustificadas al gremio de la salud y que bueno en ese sentido tengo el tremendo honor y gusto está con nosotros desde el Estado de México el coordinador de asesores de la Coordinación General de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y ex coordinador de Servicios de Apoyo a la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada mejor conocida en aquel entonces como la CEDO de la PGR estamos en la línea con el doctor Martín Fragoso Miranda a quien le agradezco que nos tome la llamada muy buenas tardes doctor hola Edgar que tal como te va muy buenas tardes a todos a ti a todo tu auditorio el gusto es todo mío muchísimas gracias y bueno pues preocupados con la situación de la violencia en nuestro país antes de entrar en lo que se nos viene ante un entorno obviamente de desempleo y población con hambre yo quisiera sacarme también la duda doctor ¿por qué no disminuyó de acuerdo a lo que bueno se fue publicando de estadísticos ¿por qué no disminuyó la violencia en México? ¿o si disminuyó? Es muy compleja debo decirlo con todo respeto y con datos de sustento que al final es una sustancia que viene creciendo con la misma dinámica como ha crecido la globalización esto es tristemente ha habido una serie de actividades que no hemos podido frenar las instituciones encargadas de ello como debiéramos quererlo hacer sin embargo ha habido contención ¿qué es lo que sucede durante esta cuarentena? que desafortunadamente bueno aquellos que se dedican a conductas delictivas ante la falta de gente en las calles pues buscan otras formas de seguir lastimando a la sociedad porque ese es un medio de vida y lo digo entrecomillados porque obviamente esto no es correcto pero desafortunadamente los delincuentes siguen haciendo lo suyo y nosotros tenemos que hacer lo propio para evitarlo claro los índices nos ganan sí pero también es cierto que hay un un crecimiento exponencial fundamental de las instituciones en todas las entidades federativas así como también de la propia federación pero no podemos decir que hemos ganado la batalla porque con un dato o con un caso en particular que se presente con ese desafortunadamente el resentimiento es enorme y nos juega en contra claro y que bueno en este sentido estamos hablando que a nivel social pues en todo momento y creo que eso está mal por parte de la de la sociedad que en todo momento es culpa del gobierno y ustedes finalmente han contenido gran parte de toda la cuestión de la violencia pero también creo que debe de haber una corresponsabilidad es decir por parte de la ciudadanía y que si más allá de meternos a conocer el contexto ¿qué debemos de hacer como ciudadanos doctor? pues para hacer frente también y apoyar al gobierno en reducir estos índices ¿está ahí doctor? no lo puedo ah si se cortó un momentito si nos escucha estamos teniendo ahí creo se cortó un poquito este checamos ahorita estamos revisando ahí la conexión si nos está escuchando doctor ya creo que es de allá establecemos la conexión permítame hacer la reconexión en este momento ahorita nos ayudan aquí en los controles hacemos nuevamente la llamada y bueno en el que recuperamos la llamada con el doctor Martín Fragoso Miranda él forma parte de la coordinación del combate al secuestro en el Estado de México que bueno yo le decía ahorita estamos encontrando viviendo una segunda pandemia yo también le quiero recordar que en este entorno tan multifacético que estamos viviendo pues también de parte del sector de ciencia y tecnología se siguen impulsando y se siguen empujando gran cantidad de convocatorias de apoyo precisamente en pro de combatir y hacer frente a lo que ha sido esta pandemia y no nada más en el contexto de la salud no nada más en el contexto de la investigación para lo que es la cura que es algo fundamental es una primera línea de trabajo que debe de haber a nivel mundial que ya estamos viendo que es lo que está sucediendo en otros países también México no es la excepción yo le quiero le quiero recordar que siguen las convocatorias de estímulo fiscal investigación y desarrollo de tecnología para el ejercicio dos mil veinte así como la convocatoria para acciones humanitarias y de comunicación asesoría interactiva y productos multimedia de contingencia por el COVID ya estamos recuperando doctor me escucha por ahí perdón si hablamos precisamente de esta parte no la corresponsabilidad que debemos tener los ciudadanos que debemos de hacer precisamente para generar un entorno de menos violencia en nuestro país una que es fundamental es mantener la cultura de la denuncia esto es ninguna institución puede hacer en estricto sentido jurídico no puede hacer ninguna cosa que no le está permitida por la norma y para esto es fundamental que haya una denuncia per se en este sentido si la gente no tiene confianza en las instituciones pues adolecemos del elemento sine qua non para podernos poner en función ahora también es cierto que la confianza no se decreta es obviamente ganada conforme a los resultados pero lo que sí te puedo decir con certeza por trabajar precisamente del lado de una institución es que precisamente los esfuerzos que se realizan son muchos y hay necesidad de continuar utilizando las áreas jurídicas de atención para que esto se pueda combatir de igual manera denunciar a los servidores públicos que no cumplen con esta función tal y como les fue encomendado porque de esa manera también se depuran las instituciones y por ende la confianza crece es fundamental que la gente entienda que la manera como podemos nosotros y lo digo ya como ciudadano participar de que las cosas mejoren es ocupándonos de las cosas de manera correcta esto es es muy claro el principio que establece el sentido juarista entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho a género es la paz esto es básico si respetamos el entorno si nos respetamos todos por ende nos va a ir bien a todos claro y que bueno en ese sentido se sabe y bueno usted es especialista en el área precisamente se sabe que los comportamientos o lo que le llamamos la criminología pues bueno también depende mucho de las cuestiones ambientales de clima y todo y así como los servicios de salud de alguna manera han hecho esfuerzos que también es un ejercicio multifactorial de análisis muy complejo para determinar quizá cuando ya estamos hablando del pico de la curva hay alguna manera desde el área de la investigación de la seguridad pública que se pueda proyectar algunas cuestiones de aumento de la violencia o de la criminalidad en el ambiente social si definitivamente de hecho los esfuerzos federales y estatales están encaminados a estar revisando constantemente la comisión de los ilícitos y la manera como se están combatiendo quiero ponerte el ejemplo del estado de México acá debo decirte que en el caso concreto de los secuestros la coordinación general de combate al secuestro ha logrado reducir en un 33% la comisión de ese delito en los últimos tres años esto es importante señalarlo porque al final la gente no permea esta situación porque no conoce el fondo de todo esto que se está realizando en el estado de México como en todas las demás entidades estamos siendo vigilados por la federación por la comisión nacional antisecuestros con ACE y entonces en ese sentido se están revisando los números y estamos buscando la manera de hacer frente de una manera más objetiva a todo este tipo de problemática pero la base fundamental Edgar si tú me lo permites y a título personal es señalar precisamente que tenemos que partir de los antiguos cánones de educación esto es para que nosotros podamos crecer como nación como pueblo como familia es fundamental tener una educación firme que empieza en el hogar si nosotros nos comprometemos como familia a respetarnos unos a otros y siempre ver con objetividad las cosas y no estar tratando de sacarle ventaja a algún tipo de situación en esa medida crecemos con una dinámica de sentimiento de respeto por los semejantes y por las cosas así es nosotros no le damos el justo valor a las cosas en esa medida también van perdiendo interés es muy criticable así como hemos crecido en esta globalización mediante redes sociales también es muy criticable que puedes deshacer a una persona a una institución a través de redes sociales si no tienes la curiosidad de verificar la fuente o de atender que el dato sea fidedigno y empezamos a pregonar de boca en boca una posible historia una posible nota y eso lleva desafortunadamente a una idea errónea de una realidad que muchas veces a las instituciones nos cuesta más trabajo poder enfrentar y con esto cierro este comentario hay una idea tergiversada de las procuraciones de justicia todo el mundo tiene la idea de que es un nido de corrupción y pueden tener razón en algunas cosas pero en muchas otras no las instituciones han avanzado han crecido y para seguirse depurando es menester que sigamos denunciando y que sigamos haciendo frente a las circunstancias para poder decir esto es lo que yo declaré esto es lo que no se ha hecho pero también esto es lo que se ha atendido y lo que ha tenido éxito en todas las gestiones a grosso modo creo que esto es una mecánica como podemos entender lo que nos está sucediendo y digo interesantísimo y yo definitivamente quiero rescatar tres elementos que usted nos acaba de decir primero la cultura de la denuncia dos que precisamente esa confianza de las instituciones se ganan y tres que se ha hecho para combatir pero más importante aún es que cómo vamos a combatir cómo vamos a apoyarle al gobierno federal de los estados en cada uno de los estados donde vivamos pues con la cultura y la educación y la formación desde casa de verdad es que a mí me preocupa y digo hay que reconocer algo no nada más es trabajo y ahorita lo acabo de alguna manera pues de 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 deslumbrar ¿no? en el sentido estricto de lo que usted nos comenta me parece muy muy lamentable que ahorita ya la sociedad como tal y desafortunadamente formamos parte de esas estadísticas dejamos que nuestros niños sobre todo nuestros jóvenes pues finalmente por ese devenir tan demandado social de ahorita del trabajo en casa que que estamos conectados permanentemente me preocupa que estamos permitiendo que youtube finalmente eduque a nuestros hijos estamos permitiendo que el cine que la tecnología los eduque cuando pues se están perdiendo toda clase de valores en ese sentido ¿no? y eso es lamentable y creo que es una labor que en la cual ustedes pues aboran a contener y a prevenir el delito y a castigarlo pero también es corresponsabilidad de instituciones educativas de organismos de la sociedad civil es preocupante la tecnología lo que está educando a nuestros jóvenes doctor totalmente de acuerdo edgar de hecho debo abonarse en ese comentario también como tú lo sabes yo también soy profesor universitario desde hace treinta y dos años así es y en ese lapso de tiempo he aprendido algo también fundamental si nosotros no tenemos la curiosidad de revisar a dónde están viendo los estudiantes a rescatar esa información y los dejamos que solamente den un teclazo en google o en algún otro de estos medios que ahora facilitan mucho las cosas entonces no estamos haciendo gente pensante y que permita transformar las cosas yo no digo que las redes sociales no sean útiles al contrario pero son una herramienta que nos debe servir en la formación no en el elemento básico o fundamental de desarrollo eso es lo que tenemos que entender si tú te ubicas incluso en tu vida personal pues tú tenías a un lado a tu mamá a tu papá revisándote las cuentas revisándote la tarea y esto era básico y hoy hemos querido simplificar tanto las cosas que los chicos están más preocupados de saber qué hizo un artista qué hizo un futbolista o algo por el estilo porque lo ven como un ejemplo a seguir y no como una forma de desarrollarse de manera personal y si tenemos ejemplos magros pues no podemos esperar resultados positivos ¿no? Exactamente y qué bueno está comprobadísimo la cantidad de contenidos quizá validados científicamente de parte de universidades pues es mínimo en comparación con la cantidad de contenidos de ocio y de violencia que pues finalmente están permitidos también en las redes sociales y eso es preocupante eso le sumas la tremenda inequidad social no puede ser que un profesionista que tarda veintitantos años en formarse vaya a trabajar con un salario del miedo como le denominamos al mínimo claro un futbolista y lo digo con respeto a los futbolistas gane en una temporada lo que un profesionista no va a ganar jamás en su vida ¿no? Exacto es loable que un futbolista se prepare para ello y es muy loable que logre triunfar pero esto no es para todos y es lo que tenemos que entender el resto tenemos que seguirnos preparando porque si fuéramos muy buenos futbolistas bueno tendríamos ciento veinte millones de mexicanos potencialmente trabajando en este deporte pero como no lo es tenemos que hacer por otras disciplinas y profesiones y hacerlo de manera auténtica como compromiso real de salida eso es uno de los problemas fundamentales y eso es algo que tiene que comprometerse tanto el gobierno federal como el estatal como los municipales tratar de eliminar esas esas tremendas diferencias sociales que trastocan el desarrollo porque precisamente sin justificar insisto la delincuencia ni la violencia esas diferencias a veces son los detonantes para que se cometan los delitos si tú te encuentras en un entorno donde puedes cubrir tus necesidades básicas no estás buscando el extra y viendo a quién se lo quitas sino que estarás buscando la manera como los tuyos se desarrollen de una mejor forma sin tener que caer en circunstancias delictivas a grosso modo esto es lo que tiene que verse es fundamental insisto la educación para poder desarrollarnos es fundamental el estar atentos con objetividad con las cosas que suceden en nuestro entorno regreso se puede ser solamente para ejemplificar pero una de las cosas que mucho hacen los delincuentes para privar de la libertad a alguien es encontrarla cuando está distraída clavada en su teléfono y se olvidan de todo el entorno porque hemos sido ya presos de esos adelantos tecnológicos el teléfono se hizo para cortar distancias y ahora lo hemos hecho parte de nuestras vidas y no tan solo llamamos sino que ahí llevamos toda nuestra vida y cometemos el gravísimo error de estarlo exhibiendo a medio mundo a través de redes sociales el delincuente no sabe si tú tuviste que pedirte un crédito para comprar tu carro tu casa tu viaje lo que ellos ven en tus imágenes que compartes es que hay un potencial económico y por ende eres susceptible de un tipo de élite eso es lo que yo le recomendaría a tu auditorio tener mucho cuidado con su vida personal con quien compartes tu información personal con quien compartes tus logros porque al final son tus logros y quien debe estar orgulloso eres tú y tu entorno familiar lo demás es presunción lo demás es algo que no nos llena ni nos debe llenar exactamente y que de verdad a mí me parece pero profundo este elemento de comunicación he tenido la fortuna de alguna manera a través de la actividad de divulgación científica aquí en el consejo potosí de ciencia en San Luis Potosí de recorrer comunidades que bueno quizá no están tan alejadas y le he preguntado le hemos preguntado a niños de primero segundo de primaria oye que te gustaría hacer y el sueño de ellos es ser narco y es lamentable escuchar esa palabra terrible pero porque es una vida fácil de lujos de dinero y demás hay un refrán muy brillado entre la gente que dedica a delinquir que dicen más vale un año de rey que diez años de casa ¿no? sí, sí, claro lo que es decir al auditorio como debe ser pero eso es triste pero es que no pueden aspirar a más y no se educan a más y eso es muy cierto pero también tenemos por otro lado la diferencia social que te señalaba hace un momento y que no puede ser justa que una persona se prepare si bien es cierto decía por ahí alguna persona que yo conocí que los títulos son para colgarse en las paredes lo cierto es que los títulos sí marcan diferencia y te permiten aspirar a muchas cosas mejores yo creo que hoy se ha visto de una manera muy clara a todos esos héroes sin capa como los médicos pero que detrás de ellos también están todos los que se encargan de mantener en funcionamiento los hospitales que pueden ser ingenieros que pueden ser en fin una serie de oficios incluso que es válido y otra serie de profesionistas que han tenido que participar de ello como incluso los abogados que han estado al tanto de la aplicación de la norma como debe ser y esto es lo que nos tiene que mover si nosotros no logramos un punto de equidad en nuestra formación social y de relación con nuestros semejantes es difícil que encontremos que esa curva se vaya decreciendo para estar en un estado tranquilo es muy difícil y como tal y lo ha venido señalando usted a lo largo del programa es trabajo de todos y no estar señalando con el dedo de que las autoridades no están haciendo su actividad digo está claro y bien podríamos decir que pudiéramos estar Dios fuerte peor si no estuvieran ustedes haciendo este gran esfuerzo es válido el reclamo es válido porque al final tenemos que señalar como yo te decía hace un momento en una denuncia lo que no está bien eso es válido lo que no es válido es que nos encasillemos en las en las eternas disculpas de que no voy porque ya sé que son corruptos no voy porque me parece que no van a cumplir no voy porque o empezamos a comparar no es que si hubiéramos en otro país las cosas serían diferentes así es si hubiera ganado mi partido o el otro partido y empezamos a tener una serie de cuestiones terribles fíjate que en clase yo muchas veces comento con los alumnos y eso es muy triste decirlo y lo digo con el respeto que merece todo tu auditorio y les digo ¿cuánto tardas en educar a un mexicano? y empiezan a sumar los años de primaria los de secundaria los de prepa los de profesional para terminar de decirme 20, 21 años y cuando decimos no el tiempo que tardan en educar a un mexicano es el tiempo que tardan en cruzar la frontera con los de Estados Unidos porque allá no corrompen las leyes allá ellos se comportan de manera decente no rebasan en donde no deben rebasar no exceden los límites de velocidad entonces ¿qué nos hace falta? culturizarnos y para culturizarnos hay que educarnos y para educarnos hay que tener un régimen que lo permita y que hagamos que las cosas sean para todos en una condición similar y no estar pensando que el que más tiene es el que más puede sino que todos podemos salir y que si bien es cierto hoy las cosas son diferentes también lo es que estamos en la gran posibilidad de transformarlas las redes sociales sirven, sí pero no son nuestros elementos fundamentales de desarrollo lo que debe ser nuestro elemento fundamental de desarrollo es la educación es la familia es el amor y no es una parte poética sino es una parte que debe ser de raíz de nuestra especie de ver por el prójimo y como precisamente usted ha venido mencionando pues esa cuestión dogmática el de seguir la vida de otros exacto porque al final nadie va a ser responsable de los actos más que el que los comete en esa medida yo quiero estar bien la dinámica es muy fácil si quieres estar bien pórtate bien si te portas mal tarde que temprano te va a llegar la justicia eso es fundamental exactamente y que bueno finalmente recapitulamos esta parte de la cultura de la denuncia de tener la confianza en las instituciones y que toda educación parte desde casa y cuidemos tengamos el juicio crítico de lo que ven nuestros niños y nuestros jóvenes en los medios de comunicación doctor Martín muchísimas muchísimas gracias un honor que haya estado con nosotros aquí en Composite Radio al contrario te agradezco mucho la oportunidad un saludo enorme a tu auditorio a San Luis que siempre nos ha recibido muy bien y ya sabes que acá en el Estado de México eres siempre bien recibido y a todos los paisanos saludos a toda tu familia con mucho cariño y respeto muchísimas gracias mi querido doctor Martín Fragoso y que bueno estamos cerrando Composite Radio hoy fue un programa interesantísimo de todo lo que vivimos con el licenciado Alexander con el doctor Martín Fragoso y sin más yo le quiero recordar que el Coposite sigue trabajando diariamente para atenderle de forma electrónica o telefónica sigan nuestras redes sociales gracias a la fundación Nicola Tesla hacen los controles gracias Robert Alonso gracias Raquel Pérez Alejandro Jiménez por los enlaces y saludo a todo el gran equipo del Coposite a todos los miembros de la red de divulgación y antes de cerrar con más música a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera directora general del Coposite yo soy Edgar Jiménez y esto es de los Jackson 5 con I Want You Back hasta la próxima gracias Gracias